¿Quién debería saber de cuándo tus amigos matan tantos censurados? ¿Nos que yo me ponga? ¿Qué te gusta? ¿Pero no las asquerosas? ¿Qué te gusta? Por si tú también te quieres estar entretenido Bien echando tus amigos Ven y prepara una cena A la reunión de las velas ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Las pistas nos han complicado Te hago una lista de Las cosas que uno recuerda ¿Cómo dices? Las cosas que uno recuerda Te haces como si no salgas Si te encuentro algo por tercera vez Aunque yo no te lo pida Dime que me veo bonita Aunque yo despido no me cierre Viendo que te pido todo lo siento Pero tú sabes cómo está bien Si te lo resumo, eso es Lo que un hombre debería saber